¿Sí? Perfecto. Sí, es útil para mí para ver cómo hay la hora y todo allá. Bueno, perfecto. Y como sabes, esta meta del proyecto es construir este sitio web que demuestra cómo historias de la cerdas, las comunidades, de repente, concesiones comunitarias y productos forestales no maravillables. Especialmente en este momento estamos enfocando en la semilla de Ramón, pero queremos poner como este modelo que tal vez en el futuro otros estudiantes pueden poner más sobre chat y otras comunidades y todo. Y bueno, y después, usted tiene como derecho, si después hay una parte que quiere que nosotros no usamos en el sitio web, solamente me diga por WhatsApp, Skype, correo, es que hay de mí, por favor, no usa esta parte y tranquilo, está bien. Bueno, todo parece bien. Ok. Sí, sí, nosotros estamos muy contentos de tenerlos a ustedes apoyando. Hemos trabajado muy de cerca con la Universidad de Minnesota, con el doctor Dean y pues una de las pláticas que habíamos tenido anteriormente era la posibilidad de hacer este tipo de trabajo. Entonces, nosotros estamos para aportar todas las ideas que tenemos, hay una persona encargada de comunicación de ACOFOB, que también pues podría aportar mucho, que pues tiene la expertise en ese tema. Y pues desde la parte técnica y de la parte del acompañamiento que hacemos nosotros a las comunidades, pues estamos para apoyar y que salga un buen trabajo. Perfecto. ¿Quién es la persona de comunicación de ACOFOB? Carol Castro, yo te voy a pasar el contacto de ella. Ok. Para que, y si podemos tener una conversación ya los tres o tú con ella, pues igual podemos planificarla. Ok, perfecto. Sí, sería genial. Bueno, para empezar yo quiero conocerle más, si puedes describir un poco sobre su vida personal, a dónde nació. Ok, bueno, pues mi nombre es Julio Javier Madrid. Tengo 33 años. Nací en San Benito, Petén. Tengo ya, este, tengo siete años de estar trabajando en ACOFOB. Principalmente en el área de productos no maderables. En, recientemente, acabamos, acabamos de cumplir ahorita en julio un año de estar ya en la empresa comunitaria, que es Forescom. Siempre, digamos, de, partiendo del apoyo financiero de ACOFOB hacia la empresa con, con mis, con, con mi persona. En, para desarrollar, la, el brazo comercial de los productos no maderables. Eh, para, este, debido a que, pues, anteriormente lo que hacíamos era más un acompañamiento y asistencia técnica, pero no, las comunidades, pues, hacían su comercialización individualmente. Y, pues, ahora, pues, aprovechando la plataforma que tienen las comunidades a través de esta empresa, este, poder ya, eh, comercializar, y, pues, negocios con, 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 con esta plataforma. Eh, especialmente lo hemos hecho con el Chate, que ya tenemos el año de estar exportando la hoja de Chate a, a Estados Unidos. Y, hemos hecho, como Forescom, básicamente, el servicio de secado, eh, de Ramón. El próximo paso, eh, de las comunidades y nuestro es hacer la comercialización de la semilla de Ramón. Entonces, eh, este es, eh, digamos, eh, tal vez me pasé de la, de la, de la pregunta que me hiciste, pero ahí vamos a ir complementándola. No, sí, claro, vamos por todos lados con las preguntas. Y, bueno, sí, yo quiero escuchar más sobre la formación de Forescom y Aquafoc y todas estas partes. Pero antes de seguir en estas partes, cuando, bueno, era niño en su comunidad, ¿puede, como, explicar su relación con la naturaleza allá? Ok, claro, yo, eh, mis primeros cinco años los nací, los crecí en, en una comunidad que se llama Islú. Es un caserío que está en el municipio de Flores, en, en el departamento de, de Petén. Mi papá, eh, trabajó desde los 20 años en, en temas de conservación, eh, trabajó como guardián, eh, de, como guardarrecurso en el Parque Nacional Tical. Por parte de, 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 de este parque estuvo trabajando en conservación. Luego, estuvo trabajando para un proyecto de aves, también en Tical. Y, entonces, pues, él viajaba de Tical a Islú, que está como a unos 40 kilómetros. Y, pues, nosotros vivimos en una casita de madera, cerca de un sitio arqueológico, eh, eh, ahí en Islú. Donde, pues, justamente, curiosamente, eh, estábamos rodeados de, 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 de árboles de ramón. Entonces, este, pues, 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 unos niños, ¿verdad? De, básicamente, no, eh, jugábamos y, pues, ahí, eh, cerca del bosque. Eh, luego, a los cinco años, eh, pues, por comodidad y por buscar mejores condiciones de vida, mi papá decide trasladarnos para San Benito, para el área central, a 20 kilómetros, 20, 25 kilómetros aproximadamente de Islú, donde, donde vivíamos. Y, entonces, yo empiezo a estudiar la primaria en, en San Benito. Entonces, eh, ahí estudié, aquí estudié mi primaria, el básico. Y, pues, eh, siempre fue el, 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 me gustó mucho el acompañar a mi papá en, en estos temas, eh, cuando iba al bosque, eh, cuando hacía sus actividades, él hacía monitoreos de, de, de aves, ¿verdad? De, este, hacía observaciones de, eh, observaciones de aves, eh, recorridos en el bosque. Sí, eh, ese principalmente era su, su trabajo. Y me gustaba ir con él. Sí, qué interesante. Bueno, un par de mis investigaciones como estudiante, bueno, yo soy un estudiante posgraduado, en doctorado de educación ambiental. Y, mucha, yo quiero, ah, escuchar sobre la niñez, ah, y la naturaleza. Es una parte de mi investigación. Y, también, pienso que es como el base de, de trabajo para muchos que están trabajando en, en, con, ah, conservación. Pues, para mí es interesante escuchar esta parte. Y, es obvio que la reserva y los parques nacionales, era parte de su, su vida, desde nacimiento, ¿verdad? Así es, así es. Pero, es bien curioso porque nosotros somos, somos tres, tres, bueno, éramos tres hermanos hasta hace un año, aproximadamente. Eh, pero, eh, de los tres, eh, básicamente fui yo el que, el que decidió, pues, inclinarme a, a seguir con el, con el tema de, de trabajar con el tema de los bosques. Y, mis hermanos, pues, ellos, pues, totalmente diferente. Eh, no, 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 no les gustó esa, esa, ese lado de ese trabajo. Entonces, decidieron, trabaja, estudiar administración de empresas y contabilidad. Pero, este, sí, fue el, el, el único que es, le gustó seguir a mi papá en las diferentes actividades que, que hacía. Cuando podía llevar, eh, llevarme, yo, yo iba con él. Bueno, bueno, para mover hasta su trabajo. Está trabajando en Acapulco y también en Forrest-Camp, ¿verdad? Puede, porque este sitio web va a ser para visitantes virtuales a la reserva y, más que nada, para compradores de Ramón, otros productos. Pues, pues, puede, como, explicar a alguien que no sabe nada sobre Forrest-Camp o Acapulco, a cada, como, organización un poco, ¿qué es Acapulco y, y qué es Forrest-Camp? ¿Cómo funcionan las comunidades del PT? Claro, sí, Acapulco, pues, nace en, en 1995, debido a la necesidad de, de grupos de personas en organizarse para poder aprovechar los recursos naturales en la reserva de la biosfera maya. Eh, la ACOFOB es una asociación sin fines de lucro que conforman veintitrés, veinticuatro organizaciones comunitarias de base, eh, en, dentro de ellas hay cooperativas, hay asociaciones, hay sociedades civiles que están dentro de la reserva de la biosfera maya, haciendo uso de los recursos forestales, maderables y no maderables. Eh, entonces, dentro de, de ese marco, pues, eh, se constituye ACOFOB para representar políticamente a estas organizaciones comunitarias, eh, buscar, eh, recursos para apoyar en fortalecer las cadenas de valor. Eh, y, pues, eh, su rol, eh, básicamente o importante es la, la representación política. Entonces, lo que hace ACOFOB es, eh, buscar los espacios políticos para defender los derechos de las comunidades, eh, para seguir, eh, sus derechos de manejar los bosques, obviamente, cumpliendo con todo un marco regulatorio. Eh, para poder, este, hacerlo. Dentro, antes que crear, que se creara ACOFOB y la reserva de la biosfera maya en, en 1990, antes que naciera ACOFOB, ya habían dos organizaciones, dos, habían dos comunidades dentro la, dentro del área que ahora es la reserva de la biosfera maya, que eran las dos comunidades más antiguas, eh, que es Huachactún y Carmelita, que, pues, ellos, de, de hace cien años, un poquito más de cien años, a, este, trabajaban el, los no maderables, principalmente el chicle. Entonces, esas comunidades, de hecho, se crearon por chicleros, eh, que trabajaban en la zona. Entonces, se asentaron y ahí se quedaron y, 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 pues, aproximadamente 75 años después que fue asentada esas comunidades, eh, se declara la reserva de la biosfera maya en 1990. Y, pues, ya, desde el estado, pues, a través de un contrato de concesión, les delega el área, un área, porque incluso ellos se movían del oeste al este, del norte al sur, dentro de ese territorio. Por eso, no había como una delimitación, este, dentro de, de ese bosque. Y cuando se declara la reserva de la biosfera maya, se declaran polígonos, límites, este, físicos. Entonces, es un proceso que lleva a las comunidades a cambiar la forma de cómo hacían el aprovechamiento anteriormente. Entonces, y pues incluso habían roces sobre el manejo de los recursos, ya que pues tenían cultura de aprovechar los no maderables y el contrato pues les exigía en cierta manera en aprovechar los productos maderables también. Entonces, habían organizaciones que lidiaban con ese tema de que no querían hacer aprovechamiento maderable. Sin embargo, a través del apoyo del CATIE, del CONAP y de otras entidades, se crean los instrumentos de manejo maderables, donde les permiten a las comunidades hacer el aprovechamiento de forma sostenible. Entonces, ACOFOB ha acompañado todo ese proceso de apoyar a las comunidades en consolidar este modelo, aglutinar a estas organizaciones que hacen este aprovechamiento. Luego, luego, pues en el proceso se vio la necesidad de tener una figura que comercializaran los productos maderables y no maderables de estas organizaciones. Porque lo interesante es que desde que nacieron las comunidades campesinas que básicamente lo que sabían hacer era agricultura, sacar leña, incluso sacar madera en tabla, pero aserrada con motosierra. A luego, luego, a tener una transformación de empresarios, empresarios comunitarios a través de estas figuras de base comunitaria, las cooperativas, las asociaciones y las sociedades civiles. Entonces, se ve la necesidad de crear una figura empresarial que se encargue de consolidar la oferta y poderla vender. Y más o menos 2005, 2006, ya se formaliza Forescon y empieza a hacer ya el trabajo en la parte maderable. Entonces, ya empieza a buscar mercados internacionales, cómo darle valor agregado a la madera que antes se vendía en rollo o se vendía cerrado. Ahora, pues, darle un valor agregado y siempre nació la idea de que Forescon fuera la comercializadora de maderables y no maderables. Y fue como en el 2015 que se empezó a ya madurar temas de cómo podría ser. Y pues ese proceso de socialización, de consenso en las comunidades se logró hasta el 2018, 2019, donde ya las comunidades se ven a la necesidad que el Chate y el Ramón ya tendría que ser Forescon, que tendría que hacer ese rol de comercializar. Y entonces se empieza con el proyecto piloto en el 2019, de empezar con la cadena de valor de Chate, de encadenar, básicamente, hacerle un servicio de comercialización a las comunidades, donde básicamente lo que hacemos nosotros es recibir el producto de las comunidades en el área central de San Benito en un cuarto frío. Nosotros consolidamos en la semana o en dos semanas el producto que viene de ellos, vemos calidad del producto, nos comunicamos con el cliente, hacemos la negociación y hacemos el proceso de logística de poner el producto en barco para el cliente. Y como bueno, solo hace un año con este proceso con Chate y bueno, para empezar a evaluar desde hoy, cómo está pasando este proceso con Chate en Forescon? Nosotros ya con este año que tenemos de experiencia, nosotros ya tenemos todo lo que es los costos que implica, o sea, ya tenemos los números claros, tenemos el rol claro, hemos ido creciendo con la oferta que el mercado ha requerido, ya tenemos ideas de nuevas oportunidades de negocio y pues básicamente nosotros el rol es trasladar la información a las organizaciones y las organizaciones son las que deciden si le entran al negocio o no le entran y pues al final nosotros hacemos lo que ellos decidan. Este es una figura nada más de canalización de servicios que las comunidades son las beneficiadas al final de todo el trabajo. Perfecto, perfecto, perfecto. Y bueno, esta parte de Acafoc con los cooperativos comunitarias, ¿cómo funciona su relación y colaboración con ellos? Acafoc en el tema de las cadenas de valor, lo que nosotros hacemos, porque al final tu servidor lo que hace juega un papel, yo el rol que tengo es coordinador de los productos no maderables. Entonces, nosotros lo que hacemos es que trabajamos con cooperantes internacionales que nos dan financiamiento para poder desarrollar y fortalecer las cadenas de valor. Entonces nosotros tenemos un equipo técnico que brinda la asistencia técnica a las comunidades desde la recolección, o sea, vamos a las comunidades, la reunimos, trabajamos con ellos, desde la recolección del producto, desde el manejo del producto, la selección del producto, el control de calidad del producto, hasta comercializarlo. En el caso del resultado. En el caso del chate y del ramón, del chicle también. En otras iniciativas nuevas, como el copal, que es una resina, como lo es la miel, la apicultura. Entonces, lo que nosotros hacemos es, si nosotros no tenemos la capacidad de capacitar a esa gente, buscamos los mecanismos y la gente que puede transmitir esos conocimientos, analizar los costos de rentabilidad y todo ese proceso para que las comunidades puedan hacer el aprovechamiento. Nosotros también, como ACOFOB, acompañamos a las comunidades para que elaboren sus planes de manejo, sus planes operativos, sus licencias ambientales para que cumplan con el marco regulatorio del Estado y ellos puedan hacer de forma legal el aprovechamiento. Sí, perfecto, perfecto. Qué útil para tener como una obligación sin fines de lucro que puede apoyar estas comunidades que están haciendo tanto trabajo acerca del bosque con todo eso. Y bueno, quiero, porque usted es como coordinador de los productos forestales no manerables, pues yo quiero preguntar un poco más sobre eso. Y bueno, hoy día, ¿cuáles productos están trabajando con chate y cuáles son? Los productos no manerables actuales que se están comercializando es el ramón, el chate y la pimienta. El chicle es un recurso que tuvo un auge importante en años, en décadas anteriores. Fue el producto más vendido, alcanzando el nivel del banano y el café en Guatemala. Pero en el 2012, este producto bajó su negocio, su comercialización debido a la implementación del sustituto de la materia prima, que es el chicle sintético. Y también influyeron, influyeron otros temas de calidad del producto que lo que al final logró que se cancelara el negocio con Japón. Entonces nosotros como ACOFO estamos buscando mercados y clientes especializados, diferenciados, que trabajen con productos orgánicos, con negocios justos para que el chicle pueda reactivarse nuevamente. Y en ese sentido, hemos logrado tener un cliente en pequeña escala, que está en Estados Unidos, que él ha creado una marca de chicle, chicle salvaje, Will Gunn. Y lo ha empezado a vender en algunos estados de Estados Unidos y entonces pues ya el chicle es orgánico y es un negocio justo, pero va de muy pequeña escala. Entonces todo ese proceso lo hemos estado trabajando nosotros para poder alcanzar. Entonces en conclusión es el chicle, el chicle, el chicle, el ramón, el chate y la pimienta. Y estamos explorando otros, otros negocios con la resina de copal, con las epífitas y la miel. Y bueno, para enfocar un poco más sobre la semilla de ramón, hay diferentes especies de ramón y niveles de cualidad, ¿verdad? Ayer yo hablé con Jorge Cruz sobre esto y me dijo que sí, tiene que hablar con Julio sobre las cualidades. Pues puede explicar un poco las diferentes especies de ramón y las cualidades. Sí, fíjate que es un tema bien interesante, porque según los inventarios forestales y algunos estudios que se han hecho fenológicos del ramón, determinan que es una sola especie que hay en el Petén, que es el Bróximum alicastrum. Este, esta especie, pues es la que está en la Reserva de la Biosfera Maya con mayor abundancia, es una de las tres especies que predomina en la Reserva de la Biosfera Maya. Sin embargo, pues la gente en las comunidades diferencia hasta tres tipos de ramón. Entonces, diferencian el ramón colorado o ramón oreja de mico, que es como el ramón que, que es el que cosechan las comunidades, que es una, una fruta grande, más o menos de dos, de una pulgada, de 2.5 centímetros. Y que dentro de ese ramón colorado, o ramón oreja de mico, existen variedades dentro de la especie. Hay variedad, por ejemplo, de fruta color roja, fruta color amarilla y fruta color anaranjada. Dentro de esta especie, que si, si, si lo buscamos en, en Google o el ramón colorado, es, tiene otro nombre científico. Entonces, este, eso es lo interesante dentro de este proceso que nosotros llevamos a partir del 2012, en estudiar más de cerca al ramón en cuanto a su fenología. Lo que nos hemos dado cuenta nosotros es de que el ramón que está más diferenciado, más marcado, en cuanto a sus características y sabor, es el ramón que está más al este de la Reserva de la Biosfera Maya, en las cooperativas de los Sumacinta. Es un ramón más pequeño y tiene propiedades diferentes, porque hemos hecho un estudio nutritivo diferenciando este recurso y es más amarguito, más amargo que el que se recolecta normalmente. Entonces, en investigación científica hemos avanzado muy poco y lo que es como la mayor abundancia es este ramón que tiene las tres variedades diferentes que te he dicho yo, pero si tú lo investigas es próximo al alicastro. Entonces, nosotros hemos preguntado a las universidades para ese detalle y pues lo que nos han dicho es que debemos de hacer un estudio más específico, más este de laboratorio para poder taxar, para poder taxar si en verdad hay diferencia, hay diferente especie o es el próximo al alicastro y que hay variedades dentro de la especie. Entonces, ese trabajo lo que nosotros tenemos que hacer, lo único que hemos hecho nosotros en investigación con Rainforest Alliance es las parcelas permanentes de muestreo que hemos trabajado en tres concesiones forestales, en tres unidades de manejo, donde hemos estudiado la producción de la especie. Porque ahí hay mucha variabilidad en cuanto a qué capacidad tiene el árbol de producir de acuerdo al diámetro, de acuerdo al diámetro de la copa, de acuerdo a los años. Entonces, ese trabajo ya llevamos tres años, aproximadamente tres años trabajando y nos ha arrojado información interesante. Los estudios antes de las PPM decían que un árbol de ramón de 20 a 40 centímetros de diámetro producía 90 kilogramos de semilla de ramón y árboles de 40 centímetros para adelante, para arriba, producían 180 kilogramos de ramón al año. Esa era nuestra, nuestro parámetro para los planes de manejo. Entonces, cuando se hicieron los planes de manejo, arrojaron cantidades enormes de semilla de ramón que habían en la reserva de la biosfera maya, porque a todos los árboles se les ponderaba semilla de ramón, producción, aunque no dieran. Entonces, se arrojaban cantidades enormes. Entonces, vimos que cuando hubieron años que no había producción, entonces empezamos a cuestionar esos estudios. Entonces, fue que empezamos con Manuel Manzanero, Ray Forest Alliance, a crear metodologías para poder estudiar en diferentes zonas el comportamiento del árboles en cuanto a su producción y ahí pudimos, pudimos determinar que si hay una diferencia significativa, hay un gran porcentaje de árboles que no producen en el año. Podemos, si no estoy mal, anda como un 50 por ciento que producen en ese año y otros 50 que no. Y a lo interno de esos 50 que producen, hay una variabilidad según, de acuerdo a una clase diamétrica. Entonces, que anda en un promedio de 30 libras por árbol. Entonces, ahí hay una diferencia y hay algo importante que hemos logrado dentro de estos estudios y se ha estado trabajando año con año para poder ir ajustando y poder llegar en algún momento a tener ya una información más, estadísticamente más confiable. Aún estamos en proceso este año de trabajar con las variables climáticas, que pues eso en algún momento no se había tomado en cuenta dentro de los estudios. Tener la temperatura, la temperatura y la precipitación del área, del área donde están las parcelas, sino que se utilizan valores generales de la Reserva de la Biosfera Maya, de algún municipio cerca donde tiene la medición de estas variables. Ahora lo queremos hacer ya dentro de las parcelas para poder influir ya con las variables también dentro del estudio y poder determinar si depende de falta de agua, de mucha lluvia, la temperatura, el suelo. Entonces, todos esos temitas nosotros vamos investigando más por falta de investigación del árbol. Sí, escuché un poco sobre este problema, bueno, este cambio con el cambio climático y los productos del árbol de Ramón. También este es como una mansa mundial para todos los productos y gente, árboles y todo. Bueno, quiero escuchar un poco sobre sus planes y proyectos que tiene para la familia de Ramón. Y también, ¿cuáles productos puede hacer con Ramón? Perfecto, pues fíjate que, bueno, el inicio de este trabajo con Ramón desde ACOFOC y las cooperantes como Rainforest Alliance fue debido al potencial que tiene esta semilla en cuanto a sus propiedades nutritivas y que las comunidades antes del 2012 lo que hacían era vender la semilla verde. Entonces, eran otras personas externas que se aprovechaban de este recurso secándolas y empezando a abrir el mercado en Estados Unidos. Y eso fue el caso de Caroline, la gerente de Techino, que empezó ella a introducir el Ramón en Estados Unidos con infusiones que compraba aquí en Guatemala. Eran Forest Trade y Caffinter, eran las empresas que en ese momento prácticamente hacían la operación y pagaban a gente de Washington que le recolectara el Ramón. Entonces, dijimos nosotros que era importante que las comunidades hicieran todo el trabajo desde la recolección hasta la comercialización. Entonces, empezamos a estudiar la cadena de valor, los eslabones, y nos dimos cuenta de diferentes debilidades que tenía este proceso desde las comunidades. Bueno, que no se tenía la capacidad de recolectar cantidades grandes para poder secarlas y poder transformarlas y hacer la comercialización. Lo otro era la figura empresarial, o sea, si nos ponemos de acuerdo y lo trabajamos juntos, ¿cuál va a ser el mecanismo para comercializar? Y pues habían ya experiencias con el chat, que era bien complicado. Gracias. 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 Gracias.